Si queréis comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda es la misma barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o de América, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Vamos a coger a... Vale, vamos a hacer primero lo de las curaciones, ¿vale? ¿Un dock? No, no, un dock no Eh, pero esto de igual está un poco chetao, ¿no, gente? Thunderbolt, ¿dónde está Thunderbolt? Uy, esto está muy chetao, tío, ya sé lo que voy a hacer Le pego un tirito a Fox o a Kenva o a cualquiera de ellos y le digo, cúrense y así todo el rato Voy a hacer los 10 y ya está, ea, listo Gente, he ido a medir el cuarto, para ver justamente eso, ¿no? Antes de tal Tengo que romper cuatro drones con desofío, si me dejáis Sí, todo tuyo He estado midiendo ahí el cuarto, ¿vale? Para ver cuántas esponjas de esas espumas tenía que poner Digo, vale, son en la pared que yo quiero, ¿vale? Son siete en lateral y ocho en la alto ¡Dios, Dios! Porque son de 30 centímetros cada una Vale, vamos a cerrar esto y voy a poner aquí todas las planchitas estas, tú ¡Vámonos, perra! Carmen, ¿no estás en tu nueva casa? No, hombre, no, habrá que hacer cositas Ay, no, no quería hacerme eso Te pego un tirito, ¿vale? Que en va y te curas aquí un momentillo Sí, sí, tranquilo Cúrate ahí Hola, hello ¿Por qué me miráis todos, tío? No, no quiero morir ¿Por qué me miran todos, tío? Ah, ¿tú también quieres un tiro? Ok Dis, dis No entendí, es que el lesión no es de mi escuadra, ¿no? Así Hola, hola, sí, soy Tengo aquí todas las mierdas ¿Qué más tengo, gente? Vale, ya hemos curado a 3-4 Vale, ahí vamos a curarnos ahora Muévete ahí más adelante Lesión, así te curas Ahí está Ah, me está buscando en directo, ¿verdad? Sí, me está buscando Ya está, a estar así Let's go Sí, no, no Me siento un poco Me siento un poco obviado, ¿verdad? El típico meme de la muchacha ahí Blanquita y los 800 negros detrás Pues igual, ¿sabes? ¿Qué ha pasado, tío? Vamos a irnos fuera, gente Vamos a irnos aquí Podemos que estén por aquí Vamos a suponer que no Madre mía Que no van a estar, dice Seguramente hay alguien arriba Enfermería Ay, que lo tengo detrás mío Al puto, mierda Ay, la madre que lo he repariado, tú Qué susto me ha dado, tú Vale, a mí mientras que se cure Me vale En ataque me pondré a A finca y se completará En esa partida al principio De nuevo, la mando Sí, no, no De hecho, en nada y menos Voy a estar ya ahí prácticamente viviendo Vaya Vamos, se lo he hecho a mi madre Digo, mamá Como ella es la que me quiere comprar Las sábanas y tal Porque, bueno, la hace ilusión y tal Digo, pues mira Digo, en la que me compren las sábanas Digo, yo ya puedo ir a vivir allí ¿Sabes? Porque tengo luz Tengo agua Tengo cama Me faltaría tener A Mais Es que está lista la casa ¿Sabes? Qué grande Por eso, en plan Digo, pues mira Me he comprado la sábanas La manteita Y ya me puedo quedar allí Alguna noche ¿Sabes? Pondré el internet dentro de poco ¡Ea! ¡Listos! Muchas gracias Ricardo Para ese tier 1 Gracias compañero Welcome, welcome Grande mi titán Vale, vamos a cogernos a Thunderbird de nuevo Este Kenbar es buenísimo O sea, el tema del piso Bastante ilusionado con ello estoy La verdad Muy buena, la verdad Tengo que cambiar un par de cosillas Que igual me van a requerir un pastizal Pero bueno, todo guay Lo que más ilusión le hace es el baño La verdad es que sí, te lo juro Es como... No sé Cuando tenga ya todo listo Voy a pegarme también Una hora de meter la bañera Y allí En el bate Mirando El lavabo Mira qué bonito ¿Qué es esto? Rotación derecha Y rotación izquierda A ver, aquí Vale, esto ya podemos ponerlo En los sitios normales Ay, pero esto hay que cerrarlo Tío Esto hay que cerrarlo Cabrones Cierren Por la cara Sabe la granada, tú ¿Eso es una vainaza? Pongo más munición Voy a dar muchísima presa Arreglarme para ir a cenar ¿Es esto un dron? No Curaciones Lo cogemos Y lo ponemos Cogelo ya Hombre, me cago Con diez Bomba, ve Que bomba estoy Vey Está dentro ya No entro, ¿vale? No entro Tienes la bomba Lesión, ¿vale? Está dentro Otra bomba Dos tíos ¿Cómo estamos con los sitios En esta season? Pues No nos hemos encontrado demasiado La verdad Vale, ya hemos acabado aquí Vamos a ir ahora con unas fincas Y damos el bustadito a tope En plan Rico querido Y a tope Bueno, el caramelo He empezado hace poco en Twitch Y no me bebé mucha gente ¿Algún consejo de recomendación? Suerte Literalmente Como tú Está el 99% de la gente Que eso Que Es que Tengo una cosa El tema de los consejos y tal Es como Es absurdo Porque si me dices que No, es que con un consejo Ya te va a funcionar No, o sea De mil personas Vas a poner Que 900 Bueno, sí Bueno, vas a poner Sí, vamos a poner Que 900 No triunfan No es porque nadie Sigue ningún consejo Entre tú y yo O sea, es porque Bueno, ¿sabes? No lo consigue todo el mundo Lo cual Es que no es ¿Sabes? Pobrecito A ver Esta es la típica gente Que Por hacer ¿Por qué me ha dicho? Dice Porque estás verificado En R6 No sé, no sé cuánto Le digo En plan ¿Quién eres tú? Me río en su cara Me dice Soy ganador de dos face it Solamente no sé qué No sé cuántas go for Y digo Jaja En plan Bien Digo ¿Quién eres tú? Pobrecito Pobrecito, bro Pobrecito Así hay muchos, eh Tanto Girish Como Sensei Girish Vaya, aprieta mucho Pero el pobre, la verdad ¿Dónde están estos? Supone que esto es curando Pero si hay muchos tontitos La verdad Sobre todo Pues eso El Girish Suele ser más Porque obviamente Hay más y tal Pero bueno ¿Dónde están? Me está viendo Chupado en directo Me metería estos perros Dronemos, pues Están abajo Arriba me están Vale Tururú En pin 5 están Ok Hay impulso abajo, ¿vale? No sé exactamente dónde Estoy escuchando un pulse Flash en pin 2 No lo veo, tío Caramelo No tengo sentido Pero no pasa nada Se agarra la canción Buena, compañero Muchas gracias Presa de suscripción Cuidado, mijo ¿Tengo esto? Dale, dale, dale Dale, dale Ya le he hecho esto Muchas gracias Copiando un subidillo Último Clash, ¿vale? Let's go Muchas gracias Buenas Pablo Arza, bienvenido Bum En la cabecita Clap it Me pasa mucho En cuanto escucho a un guirin Me voy de partida Nah, a mí eso Me digo a la gente A mí lo que me gusta Es reírme de todos ellos Sobre todo Cuando empiezan así Ya en plan A creerse a alguien En plan, tío No sé qué en coño eres No eres nadie ¿Sabes? What the fuck Gente, lo iba diciendo Que me mola mucho Cantear a estos tontitos ¿Vale? Porque literalmente Son gente que no son nadie Y empiezan a decirte cosas Porque, bueno Porque se creen a alguien Sin serlo ¿Vale? Es decir Eh, pero ¿Por qué estás verificado En R6 Stab? Eh, pero ¿Por qué no sé qué? No sé cuántos En plan, chicos No le he hecho ni puto caso Luego empiezas a decir No sé qué En plan, chicos ¿Quién eres tú? En plan, no sé, no sé cuántos No, es que Yo he ganado no sé cuántos No sé qué, no sé cuántos Digo, sí Háganos lo que tú quieras Pero estás ahí comiendo los mocos, tío Amigo No te sentaste ¿Cómo así? Te digo, me gusta pegarle mucho Así a la boquita A este tipo de gente En plan Mantecao, mantecao En estos días Un guirin muy pesado Me cantó toda una canción completa Obvio lo podía silenciar Pero no Me causó mucha, mucha gracia Me gustaría saber quién es ese ¿Es el Thor? No O sea, es el del guirin me refiero ¿Dónde estaban? Mismo sitio Lástima que esté súper frío La verdad Pero bueno ¿Tengo granadas? No Tenemos aquí a uno, ¿vale? Si puede decir una granada Que caiga justo aquí Entre medias de las ventanas No sé ¿Puedo zonear? A ver si hay alguien ¿Está apuntado también allí? ¿Está apuntado también allí? ¿Hay alguien? Vamos a poner acá Aquí tienen mucho cuidado con esto de aquí Porque no pueden hacer igual De hecho el pulso va a estar por aquí Haz para ir presión, ¿vale? Bueno, sí Véalo Ese es el tontito de antes Eran varios, ¿vale? ¿Vale, gente? Tenemos siete, cada cambio Tenemos a un tío detrás aquí, ¿vale? Me cago con diez Tenemos otra más, ¿vale? Pues justo me va a pegar, coño Un poquito de tensión ahora Está a tu izquierda, ¿vale? Puede a tu izquierda Tiene rotación abierta, ¿vale? Oh, N3 Mmm, qué pena, ¿verdad? ¿Tienes idea de cuándo va a salir En un modo de juego de Smash? La verdad es que no Tengo bastante ganas de que salga Pero siempre y cuando Si sale Que sea, por favor Con los puntos de recompensa dados Si va a salir tal cual estuvo Que se lo lleve a tomar por saco ¿Quién eres tú? Pudecito Vale, confinca, gente What the fuck Pudecito ¿Qué significa N3? Significa Nastray En plan, buen intento Debe decir que el tío Que es mejor que tú, la verdad El hombre The boy The human The human boy Sí, por ejemplo Nastray se suele decir Pues eso Cuando alguien hace Pues eso Por ejemplo Cuando te quedas uno versus algo Uno contra no sé cuántos O yo qué sé Una situación complicada Lo que sea Dices Nastray En plan, buen intento O sea, en plan Joder, buen intento, ¿sabes? Pues bueno Se está un poco piqui, chaval Vamos a decirlo Así de clarito Ahí sí has tocado Tengo una exposición Que no sea literalmente la misma La verdad Vale, cambian Una cabera salvaje Una caberita I don't care, bro I don't care, bro Content Creator Is best Is best Creator Vale, voy a estar arriba del todo Esta se supone que es de las más A ver, fáciles No, pero bueno Las más comunes para atacar y defender Así que Pues vamos a ver qué tal Let's go Mijo ¿Notas el rendimiento del R6? De R6 Me va fatal desde la última actualización Gente Desde siempre que he jugado a Rainbow Six Desde siempre, ¿vale? De siempre He notado que con cada nueva actualización Es decir, con cada nueva temporada El juego iba peor ¿Vale? Con cada nueva actualización Pero eso desde siempre La verdad O sea, no es algo que Ahora, pues no sé decirte La verdad Porque ya no le he hecho tantas horas y tal Pero bueno Ya, es que en fin Es que encima es un tóxico El del otro equipo O sea, este tontito de aquí Es un tóxico Porque encima dice No, no sé qué ha dicho antes En plan, orgulloso de haber matado O matar a POT No sé, no sé cuántas En plan, está llamando a POT A los dos equipos ¿Qué pasa? Que son españoles Y en plan, chiquillos You know, ¿vale? Vale Me queda mucho cuidado Con el que esté abajo De hecho, me debería tirar ya Lo malo es que no tengo Granadas y fragmentación No sé muy bien por qué No sé si es que no las tengo Unos cares abajo, ¿vale? Ojo, ojito Os podéis tirar por la trampilla Y matar a la clark Que está en la puerta Ojo, ojito, os cares abajo Esa, ¿eh? Para los puntitos Para el desafío Vale, cabrera Debería estar abajo, ¿vale? Si alguien puede cubrir abajo Me cubro yo No No hace falta que vayas para abajo Simplemente cubres a la de aquí Que vayas a la de aquí Hostia, pues Campeando No se anda muerto, tío Me falta alguien, ¿no? En Vale, pues Si queréis entramos No tiene demasiada Entra, entra Entra en punto si queréis Let's go Bueno GG, well play Es un GG, well play Es para decirle GN, tontito Pero no Porque entonces como Hemos jugado todos No voy a decirle Easy, tontito No vas a ver nunca esto Porque eres un mato de la vida Pero easy En fin Igualmente un placer Tranquilamente Junda con mis suscriptores No se que Ya me tiene que ni tiempo Contro Tío, ¿por qué está verificado? GN Ay, no me dejas de decirle GN el bot este Qué pena, tío Típicos Ranker players, ¿no? Que se crean algo Por haber ganado algo Que en fin No se que No se que Entra Verso Típicos VEh Som Estar 시